Buen día, buen día, buen día para todas, todos y todes. Que tengan muy, pero muy buen día. Esta es una semana decisiva para la Argentina, por lo menos para la Argentina en los próximos años. Tenemos que resolver si firmamos o no un acuerdo por la deuda. La deuda externa que Macri, Caputo, Dujovne, Melconian, Stusenegger, contrajeron con el Fondo Monetario Internacional, violando los estatutos del fondo, violando los procedimientos legales en la Argentina, una deuda odiosa, una deuda de mierda. 44.400 millones de dólares que hicieron desaparecer de la Argentina. Acá no se hizo una escuela, un hospital, una calle, una vereda. Nada. Un carajo. Y los ladrones están ahí. Encima hoy intentando darnos clase de moral y de política, de la mano de la enorme parafernalia mediática que tienen. Es una deuda de mierda. Ahora, nosotros no podemos entrar en default, no podemos romper el frente de todos. Son las dos cosas, los dos pecados capitales que no podemos cometer. El primero, porque entrar en default supone una serie de sanciones enormes para la Argentina que nos harían muchísimo más daño del que ya nos hicieron del 76 a la fecha. Y, por otro lado, no podemos romper el frente de todos. Romper el frente de todos, sacarle el cuerpo al frente de todos es hacernos un enorme daño. Es abrirle las puertas al hijo de Remil puta de Macri. Ay, Luis, pero ¿cómo hablás? ¿Cómo querés que los llame? A un tipo que hipoteca a la Argentina por el resto de la historia. Que llegó a tomar deuda a 100 años. ¿Cómo querés que los llame? Es más, las putas son buena gente. Ni siquiera merece que se las nombre comparándolas con esta basura. Que hoy, ante los incendios de Corrientes, salió a darnos clase de moral. Claro, a la tarde nos vinimos a enterar que muchos entierros, sí, muchos incendios que son entierros, son intencionales. Aparecieron un grupo de chicos con lanzallamas diciendo que los mandaron a prender el fuego. En la Argentina que nos dejó Macri, los que te hacen el incendio imparable son los mismos que después te putean porque tardás en apagarlo. Es una Argentina de una enorme hipocresía. Bueno, hay que hacerse cargo de esta deuda. Ya no tenemos a Chávez, lo digo siempre, prestándonos 12.500 millones de dólares. Y bueno, tenemos que hacernos cargo. Ahora, no podemos dejar de proteger a los 22 millones de argentinos que reciben subsidios. No puede haber reforma laboral, no puede haber reforma previsional y no puede haber reforma impositiva. El pueblo no va a pagar esta deuda. Tenemos que lograr que la deuda la paguen los que la contrajeron y los que se beneficiaron y los que la fugaron íntegramente al exterior. Y que además nos gustaría verlos presos. Quiero ver a Macri si de verdad hay igualdad ante la ley. Lo quiero ver presos. En el módulo 1, pabellón B de Seiza, donde estuve yo, con 50 presos comunes. ¿Se entiende lo que digo? Por eso son días decisivos, donde nadie del frente de todos puede decir yo no voto el acuerdo, yo miro para otro lado, yo no sé, yo no estaba, la letra chica. Se acabaron las excusas. Todos tienen que votar esto. Y el que no vota, o vota en contra, o se abstiene, que renuncie y se vaya, deje la banca a otro compañero. Los kirchneristas que lo pusimos, Alberto, somos los primeros que tenemos que bancar la parada ahora. Ya sé que no es fácil. Ya sé que no es fácil. Los agroexportadores, que valen 30.000 millones de dólares por año. Esos hay que ir a cobrarles. Lo mismo que incendian los campos. O vos, ¿qué te crees? ¿Que quién incendia los campos? ¿Cuál es el metamensaje que hay atrás de los incendiadores de campo? Están agazapados de esos, que van en 30.000 millones de dólares por año. Que queman reservas naturales para después hacer cambios de zonificación y quedarse con campos que no le pertenecen. Porque se quemarán los pastos y los árboles. La tierra no se quema. Por eso tienen que pagar ellos, los que exportan oro, los que exportan litio, los que exportan grano, los que exportan carne, los que exportan gas, petróleo, los que exportan marihuana como Morales. Estos, se tiene que acabar la patria de la declaración jurada y tiene que aparecer la patria de todos. Ya Perón quería hacer estas cosas en el 51, 52 y no las dejaron. Pudo más el odio oligarca. Pudo más el odio oligarca. Ojalá que haya muchas voces al servicio del cambio, al servicio de la voluntad popular. Ojalá que logremos apagar el incendio del default, que apaguemos el incendio del default y después de apagar el incendio del default seamos capaces de ir a fondo seamos capaces de ir a fondo por nuevos acuerdos el año que viene cuando 12 países de América Latina comulguemos en un mismo espacio con Brasil, México y Argentina a la cabeza y propongamos cambios y propongamos otras historias muy distintas a esta que nos toca vivir. Cárcel a Macri, cárcel a los delincuentes del PRO, cárcel a los que se robaron 44.400 millones de dólares y que hoy los tiene que asumir el pueblo argentino. Eso no pueden ser ni siquiera candidatos en el 2023. Tienen que estar inhibidos de por vida, de por vida. ¿Estamos? ¿Cómo van a ser candidatos los tipos que contrajeron una deuda externa entera? Se la robaron, la sacaron del país y ahora son candidatos. Y lo peor de todo hay que hay gente pelotuda que va y los vota. Es una cosa increíble. Así que realmente les pido a todos que estemos codo con codo. A los diputados que nadie se haga el pelotudo y mire para otro lado que asuman su responsabilidad. La deuda es una mierda y Macri es un ladrón. Pero hoy hay que asumir con responsabilidad para que el pago de lo que significan las sanciones por default no las pague el pueblo argentino. Un abrazo grande y hasta mañana.